No, yo soy optimista, es decir, en los últimos años ha venido con algunos cambios, por supuesto, cambios de responsabilidad, ha venido caminando, es decir, esta es la fiesta del estudiante, la fiesta de la primavera, el grueso de los chicos que van a estar festejando son menores, obviamente acompañados cada vez más por sus padres, un poco la responsabilidad de los padres, los chicos son menores de lo que hacen, y bueno, vamos a tratar de que no sea dificultoso para los vecinos, tanto en el acceso sur como en el movimiento ahora cuando se empiecen a concentrar para la sanidad dentro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿El operativo ha comenzado temprano con presencia policial en distintos puntos? Nosotros no hacemos operativo, nosotros no hacemos prevención, simplemente, ya lo hemos dicho en algunos otros medios, es decir, nosotros vamos a continuar con la prevención normal de la ciudad y de la zona rural, como todo el tiempo, si va a haber un traslado de 2 o 3 mil personas, digamos, entre padres y chicos al acceso sur, entonces hemos recargado algo y, bueno, hacer prevención, por ejemplo, estaciones de servicio, que no vayan a haber algún tipo de bengala, aunque venimos conversando de no tirar en la ciudad bengalas y, como se llama, y otro tipo de pirotecnia, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, que esto sin la presencia de los padres es muy difícil poder controlarlo. No, no es exacto, pero hay muchos padres comprometidos, anoche estuvimos por las quintas, tuvo la gente de protección civil, viendo un poco los cableados, las carpas, a ver que estuviera todo más o menos en orden, y estuve en Chandón, ya anoche había mucha presencia de padres en las quintas, ¿no?, trabajando, cosa que nos pone contentos. El año pasado también hubo mucha presencia de padres, ¿no? El año pasado también hubo mucha presencia de padres, ¿no?